¡PAL MUNDO! 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 Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin coberte. Empecé con la playa, terminé con la cama. Yo en la coya, ¿por qué te vas a mojar? En face, mami, en sexo. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Solo es que esta noche serás mí. Doble mujer sobreviviente con candel. De Romeo, mami, Nelly. De Johnny, the queen of the hit major, right now. Too, too strong. Hoy por año, llamo a Trig Dink. Bananas. A Trig Dink. Dumbass. Mariano Paribis. Dice.